Tiene el sabor de pomelo, algo que te mueve de verdad No dejes que pare nunca, que ni gente deje de probar El verdadero sabor llegó, llegó pomelo para bailar Y con pomelo te digo yo, toma pomelo, toma el sabor Pomelo Neus, el verdadero sabor a pomelo rosado Y es de La Cascada, orgullosamente boliviana